Gracias a Patricia Segarra por ese reporte. Ahora nos vamos en vivo rápidamente a Arequipa, a Islay, ¿no? Concretamente, o a la sede del gobierno regional, ¿no? Con Yoseli Escobedo ya se inició la reunión, precisamente el diálogo para poder sacar adelante una vez el proyecto Tía María. Cuéntanos, Yoseli, muy buenas tardes. Nicolás, muy buenas tardes. Bien, y vamos a presentarles justamente imágenes capturadas hace instantes del ingreso de los ministros que ya se han instalado en el auditorio principal del gobierno regional de Arequipa. Ellos han llegado, resguardados efectivos en la Policía Nacional y hace unos minutos también los representantes, los alcaldes de la provincia de Islay, del distrito de Cocachacra, del Valle de Tambo, de Doián Valdivia, de Punta de Bombón, ya acaban de ingresar al auditorio. Han tenido una reunión previa para poder tomar en cuenta qué puntos van a establecer, qué van a dar a conocer a los ministros y cuál será la respuesta pues dada en la posición que ellos han venido manifestando hasta el momento del retiro total. Pero bien, ojalá se logre alguna solución inmediata para que se pueda ya calmar los ánimos en la provincia de Islay. En simultáneo, allí continúan con la manifestación, con las protestas y movilizaciones en la provincia de Islay. Y aquí nosotros nos vamos a quedar hasta que se pueda ya tener alguna respuesta de esta mesa de trabajo instalada por los cuatro ministros, por la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, también del congresista Juan Carlos Seguren, Tomás Amudio y Gustavo Rondón, quienes se han dado cita para poder apoyar en este caso alguna de las decisiones tomadas. La gobernadora regional, Llamino Osorio, hace instantes también ya ha dado inicio a esa reunión. Estaremos al tanto, él en unos minutos también para contarles qué es lo que va a suceder en los próximos minutos. Yo sí le entiendo que la reunión es reservada. Precisamente, la reunión es reservada, no se puede ingresar ningún medio de comunicación y tampoco alguna personalidad. Solamente están los invitados, en este caso los representantes del ministerio, también las dos autoridades, y algunos representantes de las carteras también se encuentran el día de hoy. ¿En cuánto tiempo está previsto se realiza esta cita, Yoseli? Más o menos por lo que has podido conocer, y por cierto, ¿qué te han dicho algunos de los actores cuando han llegado? Algunos han entrado raudamente, pero para conocer un poco del tenor y de la temperatura de este diálogo. Bien, Nicolás, hace instantes se está retirando ya el alcalde de uno de los distritos de la provincia de Islay. No va a participar de la reunión, el señor Richard Alecruz. Él se está haciendo su retiro. Es uno de los alcaldes de la provincia de Islay. Se está retirando porque al parecer no participará de esta reunión. No sé qué, en la previa reunión, qué habrán quedado, cuál habrá sido su posición, por qué no habrán decidido participar, ¿no? Hace instantes ellos estuvieron, algunos sí han ingresado al auditorio principal del gobierno regional. Ahí está justamente la camioneta. ¿En qué automóvil está la camioneta que estamos viendo? No hay ningún problema. Precisamente. Si puedes, acércate, no hay ningún problema. Acá esperamos. Así es la información en vivo. Estamos aquí con, a ver, tratando de movilizarnos. Sí, hasta donde obviamente alcance, ¿no? El cable. A ver, ahí está su retiro. El retiro del alcalde de la provincia, están haciendo su retiro. Ahí está. ¿De qué municipio son? Bien, se está retirando de esta manera el alcalde de la provincia de Tambo. No participará de la reunión. No querido declarar, salió. Sí. Bien, el señor Jesús Cornejo, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, recordemos, él fue el quien quedó detenido y estuvo más de 24 horas en el Poder Judicial. Tampoco va a participar, está haciendo su retiro en una de las camionetas. Es imposible poder movilizarnos aquí. Bien, a ver si toleramos visualizar. Estamos acá. Pero las condiciones no se están dando como debe de ser. Hay que tener un espacio para poder comenzar. Hay que tener un espacio para comenzar. Porque no he exigido que se retiren los congresistas y usted se quedaba. Bueno, eso tenemos que tratarlo internamente, ¿no? Trátenlo, 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 trátenlo y ahorita... ¿Qué abierta es la posibilidad de volver, digamos, después de que se reúnen en exteriores? Bueno, que vaya al Valle de Tambo, allá solucionaremos el problema. Yo sería el líder que bajen al Valle de Tambo y allá nos dámoslo. Quieren dar una solución ahora. Nosotros queremos solucionar el problema y creo que las condiciones no la dan, pues. Bien, el principal problema, Nicolás, del retiro sería la presencia de los congresistas de la República. Recordemos que ellos habían manifestado anteriormente que si se presentaban, el congresista específicamente, Juan Carlos Seguren, ellos no iban a asistir. Al notar la presencia, se tuvieron que retirar, indican que no se dan las garantías y prefieren poder acercarse, que se acerquen a la provincia de Islay. Los ministros, el premier y las autoridades que están haciendo representación a la población del Valle de Tambo en el momento donde están en el conflicto. Bien, Nicolás, ahí hemos podido apreciar el retiro del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. ¡Vamos, saliendo! Yoseli, y esta es, bueno, la Junta de Riego, pero las autoridades, aparentemente las autoridades provinciales y locales también se van a retirar, ¿no? ¿Qué pasó? No se vieron en el pueblo. Nos vamos porque están los congresistas, están alcaldes, hay mucha gente que no ha sido como cada. Y nosotros habíamos pactado con los alcaldes y con los dirigentes del área de Tambo. Hubo una predisposición de ustedes de participar, hubo una predisposición de ustedes. Por supuesto, señorita, por eso estamos acá, pero no podemos ser engañados de esa manera. Es más, en este momento en el Valle de Tambo se han detenido los serenazgos de Deán Valdivia y de Cocachacra, acusándolos de que están cargando bombas Molotov. Ese es el colmo, mientras nosotros estamos acá. Ese es el colmo. No, no se puede actuar de esa manera. ¿Esto, ellos acuerdan, a qué deducirían en ese caso? ¿Los videos que habrían visualizado o qué? Las camionetas de serazgo no cumplen ese papel, sino que ya tienen costumbre, si no, recordémoslo, cuando le querían sembrar al Miguelito al compañero del Valle de Tambo. ¿Habrá otra fecha que ustedes van a guardar? No lo sabemos, no lo sabemos, pero que no se burlen de nosotros. Por más humildes que seamos, necesitamos un respeto también de las autoridades. ¿Qué tienen que hacer los congresistas si nunca fueron allá? Que vayan al Valle, que vayan los congresistas al Valle. Solo con los ministros. Hay más, el señor Cateriano tampoco ha venido. Entonces, estamos perdiendo tiempo. Muy bien, entonces, de esa manera también escuchamos las aclaraciones. Es por la presencia de los congresistas de la República. Se dijo en principio que ellos no asistirían, pero bien, es la decisión tomada por todos los representantes de la provincia de Islay. El representante de la Junta de Riego también, me parece, está indicando. Yo sé decir, no solamente es una posición política de las autoridades locales, sino también de toda la zona, ¿no? Nicolás, precisamos porque son autoridades del distrito de Cocachacra, de Ambaldivia, del Valle de Tambo, de la provincia de Islay y el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo también, el señor Jesús Cornejo. Todos están haciendo su retiro. El día de hoy también está en esta camioneta la alcaldesa de Mejía, si no me equivoco. Sí, la alcaldesa de Mejía también que está haciendo su retiro de esta reunión. Es decir, no existe pues hasta el momento, por lo menos no sé cómo habrán quedado los ministros, qué decisión van a tomar más adelante. Y no hay una mesa de diálogo como se había manifestado anteriormente. Bueno, esto es un desplante, ¿no? Finalmente, ¿quiénes quedarían en la mesa? Los ministros, la presidenta del Congreso y los parlamentarios por la región Arequipa, ¿no? Bien, al inicio cuando ingresó el congresista Juan Carlos Seguren se le consultó al respecto porque ya habían escuchado las declaraciones de los representantes o los burgomaestres de la provincia de Islay que no iban a permitir la presencia de los congresistas. Él indicó que, bueno, como representante de la región Arequipa iba a participar sí o sí de esta reunión. Y como los alcaldes no habrían ingresado todavía al auditorio principal, decidieron realizar la previa reunión y retirarse. Bueno, se cae nuevamente el diálogo, ¿no? Y al parecer tiran nuevamente la toalla a las autoridades que, por cierto, no han participado anteriormente, esta vez se tenía la esperanza de que así sea, representando ciertamente a sus poblaciones, ¿no? Y poder una vez por todas solucionar este tema, pero ahora se cae nuevamente y ya no sabemos qué cosa puede pasar. Cuando uno tiene voluntad de diálogo, pues asisten personas que no queremos, tenemos que dar nuestra posición, ¿no? E intercambiar las ideas, ¿no? Realmente no se entiende lo que ha pasado, solamente se entiende por la amenaza que habían adelantado desde ya estas autoridades. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que pueda decir la comitiva del Ejecutivo. Más adelante volveríamos contigo, Jocelyn. Vamos a esperar, si es que los congresistas también se retirarán, con la gobernadora regional, cuánto tiempo van a permanecer, qué estarán en esos momentos detallando. Pero, entre tanto, es la primera vez que los representantes de la provincia de Islay se iban a reunir con las autoridades del gobierno central. La primera vez que iban a encontrarse en un local, en un establecimiento, para poder dar a conocer cuáles son las necesidades y requerimientos que tienen los pobladores, los agricultores. Entre tanto, también en las declaraciones indicó de que se estaría haciendo cierta culpabilidad a los agricultores por los actos de violencia que se han desarrollado. Bien, esto también hay que considerar que queda en manos de investigación de parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, porque muchos de esos videos ya han sido entregados y muchos agricultores, varios de ellos, han quedado detenidos y vienen, en ese caso, realizándose las investigaciones del caso. Gracias, José Luis. Muy amable. Vamos a hablar contigo ante cualquier eventualidad desde Arequipa. Se cae el diálogo. Aparentemente esperaremos una versión oficial de la reunión que se iba a realizar, pero las autoridades de Islay se han retirado por la presencia de los congresistas de la región Arequipa. Habían amenazado ya con hacerlo más temprano, pero llegaron algunos legisladores, como el congresista Eguren, y aparentemente eso ha molestado, disgustado y se han retirado de la sede del gobierno regional.